Ya está sequito el arroz, full fuego. Cuando está seco, ahí sí lo bajo. Lástima, no sé si una cámara puede agarrar esto, pero esto está. Yo ahí pruebo, cuando lo doy vuelta, pruebo si está bien de agua, si está muy duro. Ya debería estar sazón, ya debería estar que esté entre el diente. Ya, la sazóncito, lo tapo y le bajo el fuego. En unos 6 minutos más, 5 minutos más, está listo. Carnitas, vamos volando. Los vegetales, chiltoma, tomate, cebollita. Vamos a saltear, salteadito. Vamos a saltear, sal. Hierbas, tengo orégano y romero. Y el chile, papá, lleva chile, papá. Esto está picante. Aquí se lleva extra chile, esa es la receta. Pimienta. Venimos. La barbarita. No me interesa si se desarma la cebolla o no. Si hay pedazos grandes, no me importa que queden. Y yo corté bastante carne, porque después de que termine el programa, le voy a hacer a los chavalos. Pero, ahorita no tenemos que poner tanta. Me voy a pasar a este fuego, porque me queda poco tiempo. Y necesito una llama más fuerte. ¿Ok? A veces necesitas llama fuerte, a veces baja. Voy a saltear. Solo necesito que la carne se medio cocine. Y me da un look esto. O él va a ver. Él va a ver. ¿Cómo se mira? No tiene que quedar desbaratado. Vamos a ponerle un poquito más de carne. Delicias. Y ya está listo. Tengo un hijo autista. Ya lo llevé al centro. Estoy desesperado o desesperada. Dos escenarios. No lo he llevado. Me da miedo. Me da pena. ¿Qué pasa con este niño? Que le detectas problemas a los 3, 4 años. Pero como sos un ridículo, tonto, traumado, qué sé yo. Y te voy a regañar porque tu hijo merece lo mejor. Y el niño tiene 12. Ya es evidente para todo el mundo. Ya no lo puedes tapar. Igual todo el mundo sabe. Si lo que tenés es vergüenza. ¿Qué pasa con este niño que ya está muy grande? ¿Se puede todavía hacer algo? Es más difícil. Es más difícil. La verdad que intervenir a una edad avanzada. ¿Verdad? Avanzada cuando digo ya en términos del desarrollo infantil. Claro. A partir de los 10 a 15 años. Pues se atrasó mucho la estimulación temprana. Pero aún en esos casos existe la intervención terapéutica y existe cómo prepararlos para que ellos tengan más habilidades. ¿Verdad? Ya sea de comunicación social, puedan hacer amigos. Recuerden que si no, estos chicos sufren mucho bullying en la secundaria, en los institutos técnicos, en las universidades donde ellos van a estudiar. Porque de repente no aprendieron a comunicarse bien, tienen algunos aspectos que lo hacen peculiares, únicos. Hasta el día de hoy pues algunas personas que cotidianamente o regularmente les dicen, algunos los califican de nerd, de apartado, de antisociales. Son personas que tienen alguna condición como el autismo y no saben relacionarse. Entonces para eso estamos los terapeutas que también somos amigos de los niños. Claro. Que les ayudamos a crear esa relación social con los demás. Les enseñamos a interrelacionarse con sus pares y a crear esas habilidades de comunicación que tanto ellos necesitan para poder tener esa inteligencia emocional. También existe la inteligencia emocional. Hay que saber relacionarnos. Muchas veces podemos ser muy inteligentes, pero si no tenemos ese aspecto social fracasamos en muchos ámbitos. Lo voy a decir así con mis palabras que yo siempre soy medio bromista. Hay línea caliente para eso. Hay un teléfono donde yo llame y mire, creo que mi hijo... Claro que sí. Hay alguien que te contesta y te diga, señora, venga, tráigalo. Si bien es cierto que después es más caro los exámenes del cerebro, qué sé yo, por lo menos date cuenta. Porque si vos te das cuenta vas a hacer doble esfuerzo para que este chaval se haga todos esos exámenes. Para que logres sacar adelante a tu hijo, brother, porque se va a quedar solo. Te vas a morir y se va a quedar solo. Bueno, lo primero es decir que tenemos un grupo de apoyo de padres, ¿verdad? Para esas personas que todavía no logran aceptar. Y que tenemos información en nuestra página de Facebook como Azul Esperanza. Nuestros números de teléfono 58-79-57-38. Tenemos también una página en Instagram. Nos pueden escribir al WhatsApp al 85-58-68-97 y comunicarse ahí con nuestros encargados, ¿verdad? De recepción de información. Les vamos a dar todo lo que necesitan saber para comenzar a estimular de su hijo. Incluso en este tiempo de pandemia donde es algo delicado, de casa. Estamos interveniendo virtual. Un consejo a los padres para que ellos puedan hacer en casa también. No hay excusa. Mirá cómo se mira. ¿Viste cómo se mira? No hay excusa. Qué bárbaro. Y no me la doy. ¿Tendría hablado? ¡Tendría hablado, coño! Eso está picante. Vamos a ir sirviendo. Yo siempre sirvo familiar. Yo siempre firmo. 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 Viste, hombre de mundo. Me equivoco. Soy humano. Yo siempre sirvo tipo banquete. Odio que la gente... Servime, mamá, al sofá. Servime a mi marido. Aquí estoy viendo la novela. Es que yo estoy cansado. Vengo de trabajar. El tiempo pasa. Y entre más se cansa, su hijo también se cansa de usted. Y también no es decirlo así. Es feo. Se enamora, pues. Si quieren que lo digan, más bonito. Y ya tu hijo se vuelve más independiente. Que no te abraza, que no te besa. Porque estaba muy relajado comiendo en el sofá o comiendo en el cuarto. Servite, hombre. Todo el mundo agarra. A ver, te sirvo. Vení. Acercate. Esa es mi misión en la vida. Unir a la familia. Entonces, lo vamos a servir como lo sirven mucho la comida tailandesa. Tailandesa. En los países orientales, muchas hacen eso. Oriental. Y está. Se me estaba moviendo. Uf. Mira este arroz, papá. Mira este arroz. Mira este arroz. Apaguemos esto que ya está. Mira este arroz, papá. Lo voy a ver. Sin sal. Sin sal. ¿Ok? Porque está picante. La salsa. Está jugosa, pero está picante. Entonces, hacemos ahí. Uy, 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 uy. Lo vamos aquí. Y. Tómala, papá. Antes que nos despidamos. Encima del arroz. Encima del arroz. Es como va. Sin miedo, pajarito lindón. Ese bárbaro, mira. Y no me la doy. Volví a ver. ¿Ah? Los quiero, los amo y los adoro. Por favor, llamen al centro. Se sirve así. Usted viene. Agarra de todo un poco. Se sirve así. Tipo buffet. Se sirve. Y lo prueba, papá. Pajarito. Pajarito lindón. Vámonos. Pase, bájese ahí. Vámonos. Le agradezco. A usted. Por favor, le pido que traiga a un papá. Claro que sí. Quiero oír el testimonio. Los quiero. Nos quedamos probando o hay tiempo que pruebe. Ok, pruébelo, pruébelo. Vamos a probar esta delicia. Ay, pajarito. Uy, cómo esa carne se corta. Uy, está suavecita. Sí. Vamos a ver. Pruebe el arrocito. Y usted me dice, ¿cómo está eso? La familia es primero. La familia es primero. Los quiero, los amo y los adoro. Cocine hoy para la familia, señor. Bye. No, 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 no. ¡Gracias!